Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, por fin de hoy es el 31 de diciembre y bueno, hoy les traigo mi realidad de cumpleaños, porque ayer fue mi cumpleaños, el 30 de diciembre, así que 1, 2, 3, empecemos. Vamos a empezar por Blue Jeans, que este me regaló la de prima, o sea venía en otra bolsita pero no encontré en otra bolsita, venía en un paquetito. Dice Aries por, no sé, qué linda. O sea, esta es de la marca, esta es de Tienda Elegancia, de Tienda Elegancia. Y está muy linda, así que bueno, gracias a la imagen. No les puedo decir el precio porque no sé. Acá en estas dos bolsitas venían, acá venía un short y acá una remera, solo que eso llegué a la casa de mi tía, de mi tía a dormir ayer y bueno, lo les puedo mostrar. Después hacemos por Chiqui, este me regaló Abril, Abril Rufita y Anitta. Este me regaló esta realidad, divina. Este me regaló esta realidad divina, tiene tipo, es tipo nevado. Y este me regaló, y esta es de Chiqui, sí, Chiqui, me regalé bien. Yo hice School Cream V1 con una calavera. Rema lindas, pero bueno. Después me regaló, por este regalito, este me regaló a Eugenio Juan. Y me regalaron dos colchonetas, una de color amarilla y otra de color verde. Son muy grandes, están buenísimas. Gracias, Maripi y Juan. Después, Mariluca, me regaló una remerita. Ay, me encanta. Qué divina, me encanta, es de Kevinson. Me encanta. Gracias, Mariluca. Y después, Juliana, Uy, Juan, me regalaron unas hojotas. Estas rojotas están abiertas, pero. Son jabalinas. Esta la tengo que abrir como que están, de las chicas. Son de Brasil, Brasil. Son de Brasil. También unas, y algo así me quedan. Son algo así. Buenas líneas. Y mi regalo de Navidad es uno, porque, bueno, en el cumpleaños me regalaron un regalón. Y bueno, que es total. Me regalaron las, había superstars. Que yo las quería, las quería en negro. Las quería en negro. Pero bueno, no había negro. Son divinas, miren. Son las orillinas. O sea, es... Son las orillinas. Son divinas. Son las plateadas. Me encantan. Son así, divinas. Divinas. Son número 38. Bueno, chicos, hasta acá llegó el video. No olviden, suscríbanse, darle like. Suscríbanse, darle like. Ah, y un regalo. No. Sí, una vez. Sí, una vez. Perdón, perdón, perdón. Este me regaló mi abuela. Me regaló mi abuela. Este alice. Este alice. Surf. School. Grow. I eat. Privat. La songs. Es divina. Me encanta. Es media coral. Fucsia. El estampado es divino. Y después. Una alora de armudas. Una armuda. Es verde agua. Divina. el olor ya es lo más rico es mi niña, me encanta y bueno, me regalaron una malla es de la marca es de la marca Elephant esta marca y bueno, no la tengo acá, se está lavando pero le voy a dejar una fotita y eso no olviden suscribirse, darle like y comentar los quiero, chao feliz año nuevo a todos mi corazón